Estamos en el Laboratorio de Refrigeración y Atmosferas Controladas, mi nombre es Oscar Andrés Salazar, vamos a hacer la práctica de análisis termodinámico para un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. El objetivo es comprender el funcionamiento de un sistema de refrigeración por compresión de vapor y aprender a determinar la eficiencia del ciclo ideal de refrigeración. Para el primer punto de medición, vamos a usar un termómetro y una termoparte hipocada de pinza y vamos a medir en la succión del compresor, la descarga del compresor. A la entrada de la válvula de expansión. A la descarga de la válvula de expansión. Y a la salida de la evaporadora. Para medir la temperatura al aire, vamos a usar una termoparte tipo K y vamos a medir a la entrada del evaporador y a la descarga del evaporador. Y finalmente medimos la presión tanto de baja como de alta. Presión de baja y la presión de alta. Con esta práctica se logra comprender el funcionamiento y el fundamento y la importancia de medir presión y temperatura. También obtener mediciones de temperatura y mediante el uso de diferentes termopares y termocuplas e interiorizar la relación de la presión con la temperatura y su importancia en los sistemas de refrigeración por compresión de vapor. ¡Gracias!